La reforma tributaria continúa su trámite. Mientras llega la primera ponencia a las Comisiones Económicas del Congreso, los ponentes y coordinadores ponentes siguen haciendo cambios y el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, sigue en sus cálculos. Uno de los más llamativos es el del impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Luego de la discusión sobre si esta medida incrementaría o no el gasto de las familias más vulnerables del país, se decidió un periodo de transición de un par de años según el ministro Ocampo. La medida empezaría con un impuesto de cero pesos para las bebidas azucaradas con menos de seis gramos de azúcar por cada 100 mililitros de bebida. El rango entre los seis a los diez gramos por 100 mililitros pagaría la tarifa más baja, 18 pesos según el proyecto. Las de más de 100 gramos de azúcar por cada 100 mililitros pagarían 35 pesos. El ministro advirtió que este cambio viene con medidas más estrictas en el gramaje del azúcar y una tarifa de impuesto más alta después de este periodo de transición. En el borrador inicial, el impuesto empezaba cuando la bebida superara los cuatro gramos de azúcar por 100 mililitros. Entre los cuatro y ocho gramos de azúcar en 100 mililitros, la tarifa era de 18 pesos. Si superaba los ocho gramos por cada 100 mililitros, se cobraban 35 pesos por cada 100 mililitros de bebida. En el caso de los alimentos ultraprocesados, el ministro advirtió que de la lista sacará los productos más polémicos como el salchichón y la butifarra. Además, excluirá a los pequeños productores de estos alimentos como las panaderías para cumplir su promesa de que el mojicón no tendrá impuesto.